Ficha canina Cocker Spaniel Altura a la cruz, en las hembras de 38 a 39 centímetros y en los machos de 39 a 41. Peso, de 12 a 14,5 kilogramos. Capa, unicolor, salvo blanco puro, bicolor o tricolor. Promedio de vida, 15 años. Carácter, muy alerta, bullicioso, seguro, alegre y muy afectuoso. Relación con los niños, muy buena. Relación con otros perros, muy buena. Aptitudes, perro de caza y perro de compañía. Necesidades del espacio, puede vivir en el interior de la vivienda si se le permite hacer salidas largas y frecuentes. Alimentación, de 250 a 300 gramos diarios de alimento completo seco. Arreglo, regulares además de los cepillados. Costo de mantenimiento mediano.